Protagonistas en Toco y Me Voy 3 y 20 minutos Continuamos en Toco y Me Voy Lo habíamos anticipado en nuestros temas Con entrada libre y gratuita Yoga por los caminos del vino celebra el Día Internacional del Yoga El próximo martes, más precisamente 21 de junio a las 18 En la Enoteca, Peltier 611 de Ciudad Para conocer más detalles al respecto Qué mejor que dialogar con una colega De la trayectoria, por supuesto, muy reconocida Y creadora y directora de Yoga por los caminos del vino Hablamos de Alejandro Navarria Que muy gentilmente atiende nuestro llamado Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo Bien, un placer, sinceramente Hemos hablado más de una oportunidad Y la verdad que, bueno, nos interesa y mucho Un arte milenaria que combina cuerpo Que combina respiración y mente Y sobre todo por este nexo entre vino Siendo mendocinos y lo que significa el vino para nosotros Con este arte milenario Hace mucho tiempo que trabajás con esta actividad Y nos gustaría conocer más detalles De lo que va a ser un evento esperado por muchos Sobre todo por el crecimiento De esta actividad en nuestra provincia Así es, cada vez más gente realiza yoga Así que yo estoy muy feliz De haber, de estar en realidad poniendo y aportando Mi grano de arena En cuanto a la toma de conciencia A la renovación de la energía A la posibilidad de sumar bienestar A la vida de las personas Cada vez más gente practica yoga Esto es en todo el mundo así Y afortunadamente el circuito de yoga Por los caminos del vino en Mendoza Con todo lo que significan las bodegas Y estos escenarios vitivinícolas Para nosotros Bueno, ha sido muy bienvenido Entonces creo que esta actividad Que vamos a presentar el martes Va a ser realmente también Muy bonita para toda la gente Y muy útil Sobre todo para el interior Seguro, seguro ¿Qué significa el yoga para vos, Alejandra? Bueno, muchas cosas Realmente yo siempre digo Que el yoga te atraviesa Y cuando te acercás a la disciplina No hay como una vuelta atrás ¿Sí? El yoga hace que uno pueda Tomar conciencia Sobre todo de uno mismo Y de todo lo que te va rodeando Entonces la vida La vivís De una manera más íntegra Quizás Más integrado con vos Con lo que te pasa Con lo que sentís Aprendes a leerte Aprendes a percibirte Y bueno Más allá de que A través de las asanas De las posturas de yoga Uno trabaja el cuerpo La disciplina va mucho más allá Lo que busca es calmar la mente Busca brindarte Esa tranquilidad Y ese sosiego Que se necesita para Quizás gestionar emociones Y bueno Y todo esto impacta Por supuesto En el sistema respiratorio Porque siempre hay muchos ejercicios Vinculados a la respiración Y por supuesto A tu sistema energético Que definitivamente cambia Cada vez que terminas Una práctica de yoga Siempre me pasa Que cuando entrevisto A una persona Que practica yoga Me dice lo mismo Una vez que empezás No lo dejas Y se transforma En un estilo de vida Y lo que se pretende Después es trasladar Ese estilo de vida A quien tengo al lado Y lo que me ha tocado ver En cercanía Y también en distintos espacios Públicos abiertos E inclusive en la privacidad Esta práctica constante Y esta capacitación Constante que hay En torno a esta práctica milenaria Que es el yoga Exacto Cuando uno comienza a realizar yoga Y no solo te interesa Como una práctica Que realizas dos veces a la semana Sino que te interesa Profundizar Y quizás Investigar Es un libro Que se te abre Maravilloso En el que no terminás Nunca De ser Un entendido Cada día Con cada experiencia Te van aprendiendo Nuevas cosas Cuando te vinculas Con personas Que vienen a A presentar algún curso O a brindar Una capacitación Descubrís En forma permanente Nuevos conocimientos Y nuevas experiencias Así que yo te diría Que es tal cual Es algo que no No se acaba nunca Y realmente Lo que tenemos Es como una ventanita Muy pequeñita Abierta Con una capacidad Para explorar Todo lo que queramos Alejandra ¿Quiénes van a decir Presente el martes? ¿Qué capacitaciones Se van a dar? Sabemos que va a haber Una profesora muy reconocida También en torno a esto ¿Y cómo se relaciona El yoga con el vino? ¿Qué relación habrá A la hora de poder Presenciar este evento Que es con entrada libre Y gratuita Y que también tendrá Esa posibilidad De seguir transitando Esta actividad milenaria Con un aditivo Importante Que es el vino Y lo que significa Para Mendoza? Exactamente Bueno, la enoteca Es un espacio Un espacio cuna Digamos De la educación Vitivinícola Que hoy El fondo vitivinícola Nos cede Con Muchísimo interés En apoyar Todas las actividades Que tengan que ver Con la difusión Y promoción Del vino Es un espacio Muy hermoso Lo vamos a realizar En la sala mayor A partir de las seis De la tarde El martes La profesora Que va a guiar La práctica de yoga Se llama Mariana Franchetti Es una colega Y amiga Que yo aprecio Muchísimo Y ella tiene Conocimientos En Vinyasa Ashtanga Y Jata yoga Vamos a brindar Una práctica Donde Todas las personas Y de distintas edades Pueden Acceder Como te decía Va mucho más allá De la práctica Meramente física Bueno Vamos a brindar También sonidos De cuencos Y de gong Y vamos a finalizar Con un brindis En la enoteca Como te decía Cuna Del vino En todas las actividades Que se realizan Tienen que ver En En alguna arista Con el vino Entonces La propuesta De yoga Por los caminos Del vino Es que las personas Puedan disfrutar En espacios Vitivinícolas De una práctica Yódica Y que después Bebido con moderación Puedan acercarse A esta A esta industria madre De nuestra provincia Y en este caso Va a ser a través De la degustación De un vino Se recomienda Que cada uno Lleve su esterilla De yoga Exactamente Nosotros Desde yoga Por los caminos Del vino Tenemos siempre Algunas para prestar Pero sugerimos Que cada persona Participe Vestido con ropa cómoda Como si fueses A hacer gimnasia Para que te puedas mover Sin esa limitación De un pantalón ajustado Lógico Que lleves Tu esterilla de yoga Y una mantita Para taparte Durante la relajación Y el baño De gong Alejandra Aquellos que nos escuchan Si bien es un programa deportivo Que incluye también Otro tipo de actividades Destacadas Que es lo cultural Lo que tiene que ver Con la salud Aquellos que quieran Y que están interesados En poder practicar yoga ¿Cómo pueden hacer? ¿Con quién se pueden comunicar? Si bien hay muchos lugares Que son de público conocimiento ¿A quién pueden acudir Para empezar con la práctica? Que también se da En espacios abiertos Exactamente Bueno En Mendoza Hay muchos espacios Para practicar yoga Muchos profesores Reconocidos Muchos centros De yoga Reconocidos Te diría que simplemente Con investigar un poquito En las redes sociales Podés rápidamente encontrar Toda la oferta Que hay en la práctica Que hay en la provincia Este Hay prácticas Que se realizan Al aire libre Tengo entendido Que la ciudad también En estos días Este En la terraza De la municipalidad De la ciudad de Mendoza Brinda una práctica De yoga El día internacional del yoga Es un día en el que Se realizan Se brindan prácticas Gratuitas En todo el mundo Entonces Tanto el lunes 20 Por ser feriado Como el martes 21 En un montón de lugares Vinculados al yoga Hay prácticas En distintos horarios Fantástico Bueno Alejandra La invitación está realizada Para nosotros es un placer Poder difundirlos Y el martes Seguramente Habrá mucha gente En la enoteca Para poder participar De una actividad Que espera mucha gente Sinceramente Y poder hacerlo Exactamente Nosotros hemos pedido A las personas Más allá de que es una actividad Libre y gratuita Tiene un cupo limitado Por lo tanto A través de Evenbright Pueden inscribirse Bien Y bueno Y nos veremos entonces El martes Y nosotros en las redes También vamos a publicar A través del Flader Este evento Del próximo martes En el Día Internacional del Yoga Alejandra Muchas gracias Buen fin de semana Y a disposición Muchísimas gracias a vos Y por supuesto Te esperamos en algún momento Para que puedas compartir Con nosotros Una práctica también Prometo estar Prometo estar Alejandra Muchas gracias Abrazo A vos Gracias